a toda la ciudadanía de Esperanza que estamos próximos a estrenarla en nuestra localidad eso será el 12 de agosto del corriente año en el Centro Cultural Dante Alighieri a la hora 20.30 ¿Quiénes son los actores con el equipo de trabajo? Bueno, en esta oportunidad me acompañaron las actrices Regina Gazano, Edith Trott, Estela Bondaz y Hilda Rizzi y los actores Marcelo Montenegro, Antonio Copes y Raúl Cabello como apuntadora estuvo la señora Mercedes Milano los peinados y el maquillaje a cargo de Estela Bondaz y quiero destacar sobre todo el montaje y la iluminación que estuvo realizada por Miguel Cuatrín que sin su colaboración hubiera sido imposible el desarrollo de esta obra ¿Fueron intensos los ensayos y todo para sacarla un poco a tiempo? Sí, nosotros empezamos a leer esta obra a fines de febrero y en marzo empezamos con los ensayos que en principio eran dos veces por semana y a medida que pasaron los meses los fuimos incrementando hasta prácticamente ensayar todos los días de la semana fueron ensayos largos, de más de tres horas por ensayo y bueno, yo creo que se ve reflejado en el desarrollo de la obra ¡Gracias! ¡Gracias!